Encontrarte justo ahora No es coincidencia Para mí que es el destino Disfrazado de contigo ¿Quién es fuego en la mirada? ¿Quién es esta magia que me hace sentir Enamorado y no es mi imaginación Entre los dos hay una conexión Tienes el toque perfecto Para hacerme afortunado Solo tú provocas esto Un choque de emociones Y de bellos sentimientos Quiero que quieras conmigo Y si no es mucha molestia Quiero ser más que un amigo Sin duda tú llegaste Como vengo en un casino Cambiarías mi suerte Si me quedo contigo Porque lo de nosotros No es una coincidencia Es una realidad Jesús Uriarte Tienes el toque perfecto Para hacerme afortunado Solo tú provocas esto Un choque de emociones Y de bellos sentimientos Quiero que quieras conmigo Quiero que quieras conmigo Y si no es mucha molestia Quiero ser más que un amigo Sin duda tú llegaste Como vengo en un casino Cambiarías mi suerte Si me quedo contigo